Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas donde en esta ocasión reseñamos Thief del 2014 para la Xbox 360. Un juego de sigilio desarrollado por EDIOS Montreal y publicado por Square Enix. Lanzado en febrero del 2014, sería un título que estaría disponible en el PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Microsoft Windows. Este excelente juego funcionaría como un reboot del juego de culto Thief, que contaría con una increíble trilogía. Al salir sería atacado por los críticos al recibir revisiones mixtas, unos apreciando su valor como un juego con increíble jugabilidad y unos excelentes aspectos de sigilio, mientras que otros atacarían el acomodo de los mapas y la falta de una historia más interesante y menos predecible. El juego tomaría lugar en una ciudad ficticia inspirada en una llena de fantasía oscura con una arquitectura victoriana gótica, donde un tirano conocido como Baron controla todo, manteniendo la sociedad de la clase alta, viviendo totalmente aislada de la clase baja, quienes sufren de vivir en una ciudad llena de una plaga mortal. Tomamos control de Garrett, quien es un legendario maestro ladrón, quien luego de abandonar su ciudad regresa para encontrarse con su aprendiz, Eren, con quien comienza una nueva aventura. El juego es uno simplemente adictivo y altamente entretenido, y es uno que una vez que comienzas a jugar, serás sumergido a un mundo con un increíble soundtrack y un cómodo control una vez que aprendes a usarlo, haciendo The Thief un juego que no pueden dejar pasar. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Thief para el Xbox 360 en el cuarto de consolas.